Ya, estamos transmitiendo. Buenas tardes, acá ya 12.30 en Chile, 16.30, ¿cierto? La tarde en Europa, ¿cierto? Y vamos a comenzar con nuestra mesa del día de hoy, una mesa que es nuestra última, última actividad del dibujo que hablan, que ha estado muy intenso, partimos el día lunes pasado, ¿cierto? Con días de mesas virtuales, ¿cierto? Luego, a partir del día miércoles, tuvimos nuestras sesiones en la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Con sesiones ya presenciales. Día viernes también tuvimos algunos talleres y algunas actividades también virtuales. Y el día sábado, que tuvimos también nuestra feria, ¿cierto? Donde hubieron presentaciones de libros, hubieron conversaciones con autores, autoras, el lanzamiento de la exposición sobre la quinta región acá en Chile. Y obviamente también las diferentes stands de autores y autoras. Y también, obviamente, que tuvimos a nuestras invitadas, ¿cierto? Todos de Perú, ¿cierto? Abril Filomeno, Carla Zagástegui, Brenda Román, nuestros amigos de la quinta región también, que estuvieron presentes con sus stands. Así que estuvimos muy contentos con esta actividad. Y hoy día, para cerrar con broche de oro, ¿cierto? Tenemos una mesa internacional que también es muy relevante para nosotros como encuentro, porque también va a ser una instancia, probablemente la primera instancia que tenemos ya más formal, ¿cierto? De encuentro con el proyecto del Icon Comics, ¿cierto? Icon, es como raro decirlo, la referencia, pero es un proyecto internacional, ¿cierto? Un proyecto COST, que ahí después Jesús Jiménez Baréa nos va a contar un poco en detalle, pero vamos hoy día a hacer una conversación a través de dos mesas, ¿cierto? En torno a la violencia de la historieta, que ha sido el centro también de nuestra versión octava. Así que, sin más, vamos a presentar, ¿cierto? A nuestros invitados del día de hoy, ¿cierto? Que son Álvaro Pons, ¿cierto? Y Jesús Jiménez Baréa, ¿cierto? Lo vamos ahí a agregar, ¿cierto? A nuestra conversación. Y vamos a comenzar primero con Jesús, quien nos va a presentar hoy día, ¿cierto? Va a hacer una pequeña exposición en torno a lo que es, ¿cierto? La iniciativa del COST, ¿cierto? Esta acción Icon Mix, ¿cierto? Icon Mix. Así que, Jesús, primero voy a presentarte para la gente que no conoce tu trabajo, que no conoce lo que tú has desarrollado. Jesús Jiménez Baréa es profesor asociado en el Departamento de Medios, ¿cierto? Y publicidad en la Universidad de Sevilla. Sus áreas de expertise, ¿cierto? Son las intersecciones, los cruces, ¿cierto? Entre la cultura popular, la ideología, la narrativa, los estudios visuales, particularmente en los cómics, junto con géneros como el humor, el horror y los superhéroes a través de los medios. Él es también co-MR del proyecto de investigación Interacciones entre Valores Cognitivos y Propiedades Estéticas en la Serialidad Contemporánea y también lidera el Icon, ¿cierto? Un equipo de investigación en torno a imagen y cultura visual en el campo de las comunicaciones audiovisuales. Así que, sin más, agradezco tu participación, tu presencia, tu apoyo a nuestro evento, Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues, buenas tardes, Hugo, y gracias a vosotros, a ti y a los demás organizadores de dibujos que hablan. Es un placer y un honor estar con vosotros ahora. Efectivamente, voy a hablar, voy a hacer una breve presentación o recordatorio, quien ya lo conozca, de lo que es la acción y cómics que venimos desarrollando desde el principio, a la primavera de 2020. Voy a compartir pantalla para que veáis la página web de la acción. ¿Se ve? ¿Podéis ver la web? Entiendo que sí, no, digo... Entonces, yo os recomiendo que en todo momento, cuando queráis tener información sobre la acción y cómics, os refiráis a esta página web, simplemente buscándola a través de vuestro motor de búsqueda, la podéis encontrar con facilidad y tiene, incluye la información, todo el historial de lo que hemos ido desarrollando, así como anuncios de próximas actividades, información sobre la estructura, la composición, la dinámica de la acción. Bueno, las acciones, la acción y cómics es una de las acciones COST que está ahora mismo desarrollándose, financiadas por la sesión COST, que es una sesión internacional, básicamente europea, pero en colaboración con otros países socios y miembros, y que están destinados a formar, implementar, reforzar, extender redes de... ¿Me escuchas un poco? Me dicen que estamos teniendo un poco de problemas técnicos, entonces nos está viendo la página, y tampoco tú, por internet. Entonces, déjame, veamos la pequeña solución. Danos un segundo, danos un segundo para ordenarnos. ¡Gracias! 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 Bueno, parece que ahora sí me ven, estoy viendo acá en YouTube también, así que coméntenme si me ven. Sí, creo que sí, nos estamos viendo ahora. Así que ahora sí vamos a agregar, ¿cierto?, a transmisión, a nuestro amigo, ahora Jesús, ahora sí que sí, nos vemos. Ahora sí, ¿y ahora veis la web? Sí, ahí me dicen, sí, me dicen, te vemos, me dice Álvaro, me dice Lauri, me dice Altaís Comics, Claudia Aguilera, tenemos 11 personas ya conectadas, así que vamos de a poquito ordenándolos, así que yo me voy a salir un ratito de la escena para que podamos ir viendo contigo la presentación. Así que todo de cero, todo de cero. Vamos a dejar acá entonces a Jesús Jiménez Barea, que nos va a presentar un poco qué es esta iniciativa COS, ¿cierto?, del IconMix, ¿cierto?, la iniciativa internacional que está trabajando ya desde hace casi dos años, ¿cierto?, el estudio de la historieta, ¿cierto?, de la gráfica en todo el polo iberoamericano, ¿cierto?, en todos los países, digamos, hispanohablantes en común. Así que Jesús, nuevamente, agradecerte después de este problema técnico que tuvimos, pero lo logramos solucionar, así que ahora sí te voy a dejar todo el espacio para que puedas contarnos un poco más acerca de la iniciativa. Lo bueno de esta sesión también es que la vamos a dejar grabada para que podamos difundirla, porque una de las cosas que nos va a venir a contar acá un poco más, haciendo un poco de spoiler, ¿cierto?, de lo que va a hablar Jesús, es comentando de las acciones que se vienen a futuro, ¿cierto?, y en la cual investigadores, investigadoras interesados, ¿cierto?, en la narrativa gráfica, en los cómics, en español, en latinoamericano, ¿cierto?, y hispanoamericano puedan también sumarse, ¿cierto?, a esta iniciativa muy importante. Así que ahora sí te dejo Jesús. Vale. Entonces, ¿me confirmas que se ve la web de...? Podéis ver ahora mi pantalla, ¿no? Sí, ahora vamos a compartirla. Vale, estoy compartiendo pantalla y creo que veis la web. Como os decía, no sé hasta qué momento me habéis escuchado o si me habéis escuchado algo antes, bueno, os agradezco de nuevo que hayáis contado conmigo, con nosotros, para presentar, recordar la existencia de este proyecto y cómics es una acción financiada por la Asociación Internacional, básicamente europea, llamada COST, que están destinadas todas estas acciones a implementar, reforzar, extender redes de investigación y de fomento del conocimiento en torno a algún área. En nuestro caso, el área del cómic, incluyendo la novela gráfica, en relación con lo que es el ámbito cultural ibérico. Tal como Hugo acaba de decir, concierne a la historieta en lengua castellana y otras lenguas relacionadas con el territorio hispano, pero también a las otras lenguas de la península ibérica y de Iberoamérica, incluyendo el portugués y asimismo lenguas indígenas, lenguas comunitarias regionales de la península, etc. Empezamos efectivamente en el año 2020 y somos un grupo cada vez mayor de representantes de la investigación y la enseñanza sobre cómic, también representantes de otros actores implicados como la industria editorial, la gestión cultural, etc., de un número, ya digo, creciente de países de Europa y de Iberoamérica. La estructura de la acción la podéis ver aquí. Constamos de seis grupos. El sexto grupo, tenéis aquí un número grande de personas que lo gestionan, es precisamente el grupo de gestión, mientras que los grupos uno al cinco son grupos que siguen una cierta línea temática y que podéis ver aquí. Un primer grupo que se dedica al enfoque histórico, aproximación histórica, al legado cultural del cómic ibérico, liderado por Jorge Catalá y por Maya Quayani. Un segundo grupo sobre las metamorfosis del cómic ibérico contemporáneo, liderado por Thomas Fay y José Manuel Trabado como asesor científico. Un tercer grupo sobre el cómic ibérico como forma de diálogo intercultural, dirigido por Hugo Almeida y por Duarte Baile. El cuarto grupo, dirigido por Álvaro Pons, compañero de mesa hoy, y por Mateo Stefanelli, dedicado a la construcción de puentes de transferencia entre investigación, sociedad e industria. Y un quinto grupo, que lideran Jakub Jankowski y José Rovira Collado en la actualidad, que enfocan el cómic como herramienta para la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación. Este grupo se ha unido también a un grupo de autoras investigadoras, un grupo transversal con una orientación de género que está impulsando este aspecto tan importante dentro de lo que es nuestra red. Y así hemos ido desarrollando una serie de actividades, tanto eventos que son directamente la acción e-comics, como otros eventos en los que participamos para difundir resultados, para difundir la apropiación, para promover la integración en la red de investigadores y demás actores. Podéis ver aquí algunas de estas actividades. Están en cuenta atrás. Aquí veis precisamente cómo estamos participando ahora en el encuentro Dibujos que hablan. Si vamos retrocediendo, hemos tenido en diciembre unos encuentros dedicados al cómic digital en Clermont, donde está la sede de la Universidad Clermont-Obergen, a la que pertenece nuestra presidenta Viviana Ari, que por motivos personales no va a poder participar hoy, como estaba anunciado. Por otro lado, hemos tenido también una serie de webinarios que se están desarrollando dedicados a cuestiones como el cómic no ficcional. También estamos desarrollando una encuesta amplia sobre la utilización del cómic, para la cual os agradecemos si difundís, si dais información, para que la participación en esta encuesta sea lo más amplia y numerosa posible, para así recabar resultados que sean representativos de la situación de este fenómeno. Tuvimos en octubre un encuentro también dedicado a la poesía gráfica, a la traducción de cuerpos y la intimidad, un simposio sobre experiencias, experimentos, talleres relacionados con el cómic, en la Universidad de Valencia, en el marco del Congreso Internacional Enseñando con el cómic, Teaching with Comics, webinario también, como los que hemos comentado, con participación de escritores e ilustradores como Andrés Dinis, la Escuela de Traducción sobre el legado del cómic latinoamericano, ibérico, y así sucesivamente venimos desarrollando participación en actividades varias. En el Congreso de Ghent estuvo nuestra compañera Virginia y Juliana, hemos tenido encuentros varios, webinario también sobre cómic feminista en relación con el grupo transversal que hablábamos y en colaboración con el grupo segundo de Metamorfosis, etc. y te la podéis ver aquí, muchas de estas actividades, participación en el Congreso de Poitiers, varias de las actividades que hemos desarrollado en Lisboa, sobre, y bueno, en Lisboa, perdón, en relación con el cómic, con la Universidad de Lisboa, la Universidad Nova de Lisboa, cómic en portugués, desarrollado con un sede en Cremont-Ferrán, y vais viendo aquí muchas de estas actividades. Varias de estas actividades tenéis aquí, estas mesas redondas sobre autoras ibéricas latinoamericanas, recuerdo la participación de Vivian, y también en el Salón Hispano-Francés de Comis de Jaca, en los encuentros internacionales de las bandes de cine en Angoulême, también el Congreso de Cambridge, en el que participamos Álvaro y yo en junio de 2021, todo esto para, digamos, mantener la presencia y difundir las actividades que vamos desarrollando. Estamos también trabajando en un repositorio bibliográfico basándonos en el sistema zotero para, digamos, crear una base rica de referencias para trabajos relacionados con el tema del cómic ligado a la área cultural ibérica, central a nuestra acción, y vamos también participando en publicaciones como las que podéis ver aquí, el número 17 de la revista Cuco, la publicación también financiada por el COST, coordinada por Vivian Arí, Eduard Baile y José Rovira sobre la renovación del cómic español, y el monográfico Neuróptica dedicado a los puentes, los intercambios entre historia ibérica y bandes de cine, que también se publicó a finales de este año pasado, 2022. Y más recientemente, aunque no lo tengo aquí, nos figura el número de graficalismo coordinado por Benoad Mitten, por Jordi Catalá y José Manuel Trabado, dedicado a intermedialidad en relación con el cómic ibérico. En relación con ese tema, también estamos preparando y entro en algunas de las actividades que se vienen en los próximos meses de lo que ya es nuestro tercer periodo de financiación, que tiene entre los límites de otoño pasado hasta otoño 2023. También, ya digo, en relación con la cuestión de la intermedialidad, se están preparando un par de números consecutivos de la revista IOPIAN Comic Art, que estarán, ya digo, también coordinados por Jorge Catalá, dedicado precisamente a esto, a la intermedialidad, a la transmedialidad, a las relaciones entre medios con el centro en lo que es la historieta. También se está trabajando, uno de los principales entregables, una de las principales publicaciones en las que estamos trabajando, es una monografía relacionada con el grupo de trabajo número 5, que es precisamente sobre el cómic como herramienta educativa. Y uno de los entregables también más importantes será el dedicado a la metamorfosis del cómic en el área cultural ibérica, relacionado con nuevas tendencias, modelos industriales, etc. Y actualmente también un tercer volumen en el colectivo en el que estamos trabajando es un volumen dedicado a la evolución del cómic en el área cultural ibérica en relación con las grandes transformaciones y buscando algunos de los patrones comunes a la historia, al desarrollo cultural de las distintas áreas culturales o países, áreas culturales, nacionales, geográficas de este ámbito ibérico, de tal manera que prestaremos especial atención a algunos de esos fenómenos que en distintos momentos, pero con muchas pautas en común, se han dado en los países que componemos este ámbito. Cuestiones como periodos de regímenes autoritarios o directamente dictatoriales, periodos de transición, sistemas de regulación de contenido, la relajación de esos sistemas de regulación y la situación de grupos culturales o de géneros minoritarios y cómo eso se ha visto reflejado en la historia, en la realidad cultural, industrial y el lenguaje del cómic en estos países nuestros. Algunos de los próximos encuentros que tendremos serán el encuentro del Congreso de Unicomic en marzo de 2023. Tendremos en primavera, en abril de 2023, si Álvaro me corrija, si no, creo que deberíamos empezar con el posgrado de traducción de cómic. Ahora después, si Álvaro quiere intervenir para aclarar algo relativo a esto, tenemos en marcha, como decía, el Call for Paper, la convocatoria de propuestas para la monografía sobre cómic como herramienta educativa y está en preparación una serie de talleres y mesas redondas en el Festival de Varsovia en colaboración entre I-Comics, el Instituto Cervantes y el Instituto Camoés, en los que estaremos bajo la dirección de Olga Novak y Jakub Jankowski, los dos relacionados con el grupo de trabajo 5. En junio de 2023, en Granada, está previsto una escuela, un taller de formación sobre métodos de análisis, investigación y conocimiento, tendencias recientes sobre análisis de cómic en el entorno digital contemporáneo. Y de ahí a finales de 2023, pues, habremos avanzado en este volumen colectivo al que me refería, del cómic como herramienta educativa. Actualmente estamos perfilando y prepararemos el call from paper para lo que será la próxima, ese próximo volumen también colectivo sobre este desarrollo histórico de la historieta en el ámbito cultural ibérico en el marco de transformaciones políticas, cambios de régimen y demás transformaciones sociales. Y uno de los proyectos más importantes en el que estamos también es en la preparación de un marco, una plataforma de exposiciones virtuales, de realidad virtual, de realidad aumentada, asociado a una cartografía de lo que es el cómic ibérico, del área cultural ibérica, requiriendo para ello de recabar información sobre la realidad geográfica, histórica, cultural de creadores y demás actores de lo que es el cómic del área cultural ibérica. Como os decía, para contactar con nosotros, por favor, acudid a la página web icomics.hipoteses.org donde tenéis toda esta información muy desarrollada y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Vale, aquí lo tenéis y no sé cómo voy de tiempo porque me he desconcertado un poco con el cambio antes, así que si queréis paro aquí para más detalles, seguimos ahora y os dejo la palabra. Muchas gracias. Espero que me hayáis seguido. Sí, se te siguió bien, se te siguió bien en este caso. Así que, bueno, vamos a presentar a Álvaro y bueno, al final, si tenemos más dudas, consultas, que obviamente ahí en el chat, ¿cierto? en YouTube nos pueden ir dejando inquietudes en Facebook también, ¿cierto? Así que ahora vamos a integrar, ¿cierto? a Álvaro a la transmisión para que nos presente también un poco lo que vamos a hablar hoy día que era el tema también de la violencia. Pero primero presentemos a Álvaro. Así que vamos a agregarlo acá. Vamos a invitar brevemente a Jesús. Hola Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué bueno que también ahí como que viste el problema que tuvimos de horario y te enchufaste, como decimos acá, muy rápidamente. Así que... No había problema. Te vamos a presentar Álvaro. Bueno, uno podría decir como presentar Álvaro como que es demasiado extenso, ¿cierto? Una larga trayectoria con los cómics, pero podemos comentar como algunos puntos relevantes que es profesor asociado, ¿cierto? Actualmente de la Universidad de Valencia ha hecho un extensísimo trabajo de visión de difusión de los cómics como un medio a través de diferentes publicaciones como El País, Cartel de Aturio, Olevante, como también en un espacio que yo lo recomiendo siempre, que visiten la cárcel de papel, un blog, ¿cierto? En época que ya los blogs pareciera como que se fueron, ¿cierto? En retirada, pero ese blog, ¿cierto? Existe con cientos de entradas realizadas por Álvaro con sus reflexiones en torno a la historieta, ¿cierto? Que son súper relevantes. Pero también el trabajo de Álvaro no se reduce solamente a esa difusión en medios, ha sido comisario de diferentes exposiciones, en Angulén, en el AIBAM, etcétera. Y desde el 2019 es director de la cátedra de estudios del cómic de la Fundación SM Universidad de Valencia y del aula de cómic de la Universidad de Valencia, dos espacios también muy interesantes, muy relevantes, ¿cierto? Para la investigación actual de cómics y también se encuentra trabajando, me comentaba hace un rato en obra, ¿cierto? La preparación de un futuro centro valenciano de estudios y conservación de patrimonio del cómic. Así que también otra acción súper interesante, muy relevante para lo que es el cómic actualmente, no solamente en España, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver como con polos, ¿cierto? De diálogo, de conversación que podemos ir construyendo y que también, bueno, esta iniciativa COST, ¿cierto? Y la ICONMix, ¿cierto? Permite también estos diálogos entre diferentes latitudes. Así que, Álvaro, nuevamente, muchas gracias y tú nos traes una presentación que tiene un nombre denominado Cuando el dolor te mire con grandes ojos la violencia en los cómics de Carlos Jiménez, y vamos a hablar de una obra importantísima de Carlos Jiménez que es para Cuellos, ¿cierto? Que también nos puede hacer mucho sentido para otros diálogos en torno a la memoria, en torno a la violencia política, en torno a las experiencias traumáticas, ¿cierto? que hemos compartido también en diferentes países de habla hispana. Así que, muchas gracias, Álvaro, y el tiempo es tuyo, unos 15 minutos aproximadamente, y de ahí vamos a ir a una pequeña rondita de conversación. Espero que hayan preguntas, que hayan dudas también para que podamos dialogar. Pues, muchas gracias, Hugo. Voy a compartir la presentación para que podamos ver lo que yo quería enseñaros. Se ve, ¿no? Espero. Bien. La idea de lo que yo quería hablar es un poquito del concepto de violencia de Estado en la obra de Carlos Jiménez. No voy a entrar en la parte más teórica de lo que es la violencia de Estado, evidentemente, el concepto de terrorismo, de Estado, de tortura, de desaparición y intimidación, que da lugar a una aceptación pasiva de estas estructuras de dominación, ¿no? Pero sí que quería hablar en particular de la obra de Carlos Jiménez, porque creo que nos aporta dos visiones muy complementarias y que son especialmente interesantes. Primero, porque, evidentemente, hay que pensar que, y aquí hablo ya desde una experiencia puramente personal, para muchos de nosotros el primer contacto con la realidad de la violencia de Estado que supuso el franquismo, fue la obra de Carlos Jiménez. Paracuellos fue la ruptura para muchos españoles de aquella época de un cuento de hadas que se nos había contado en el colegio que hablaba de las maravillas del franquismo, de lo maravilloso que había sido España durante el régimen franquista y, sin embargo, Paracuellos nos traía un discurso completamente diferente. Un discurso que Carlos Jiménez prolongó a través de Barrio y que, en paralelo, justo en esa época, desarrolló también a través de la obra que se publicaba en la revista satírica El Papus sobre la realidad cotidiana de la transición. Es interesante porque estas dos obras permiten un análisis complementario, un análisis realmente interesante, en el cual, por una parte, tenemos una creación diacrónica que es la de Paracuellos, Barrio, que hablan del franquismo, de la posguerra, de esa realidad ocultada y censurada y, por otro, una sincrónica que nos está contando cuál es la realidad día a día que está ocurriendo durante la transición. Realmente, esto es interesante porque se enmarcaría dentro de toda una serie de conceptos que hablan de la violencia de Estado, que hablan de los cambios que ha habido profundos en la sociedad en diferentes países. Si nos referimos, por ejemplo, a Huntington, pues él hablaba de la tercera ola de democratización que empieza precisamente en el sur de Europa en los años 70, Portugal, España, Grecia, etcétera, que pasaría luego a Latinoamérica en los 80 y a los países del este en los 90 y define precisamente la necesidad de la gestión de la violencia, la gestión de esa violencia pasada, la gestión de la violencia presente durante el momento de la transición y de esa gestión de la inexistencia necesaria de la violencia en el futuro para una forma democrática. Yo creo que en ese sentido la obra de Carlos Jiménez es perfecta para establecer ese contexto. Si entramos en Paracuellos, Paracuellos es una obra que, vamos a ponerla en un contexto muy rápido, es una obra que habla de la realidad que ocurría en los hogares del auxilio social. Estamos hablando de ese momento tras la guerra civil donde la implantación del franquismo obliga, en palabras del propio Franco, a una redención moral de las zonas ocupadas. ¿Qué significaba eso? Pues un control total y absoluto de la sociedad a través de todos los métodos violentos y punitivos habidos y por haber que pasaban evidentemente por cárceles, campos de concentración, paredones de fusilamiento, asesinatos, control de medios, todo lo que se pudiera establecer. No hubo ninguna amnistía, es evidente, y lo que sí que había es el establecimiento de un sistema de control a través del miedo. En ese contexto aparece una estructura que es el auxilio social que recoge a los niños huérfanos o a los niños simplemente de padres republicanos que estaban en la cárcel. Hay que recordar que el decreto de 1940 hace oficial y legal el secuestro de los niños de padres republicanos que pueden ser, que pueden, estos padres pueden perder la patria potestad para que esos hijos vayan a familias de lo que el franquismo denominaba familias de bien. En este contexto Mercedes Sanz, la vida de Anésimo Redondo, crea el auxilio social, este lugar donde poder tener a estos niños controlados que se convierte en un excelente medio de propaganda, de educación del espíritu nacional, lo que se conoce como el espíritu nacional del franquismo. Es un organismo de la falange y las horns que está absolutamente inspirado en los Winter Hillwork nazis y que pasa a ser controlado por la sección femenina de la falange. Jiménez nos va a enseñar a través de las historias de los niños y a través de su propia historia ya que es una cosa interesante y es que esta referencia a la violencia de Estado a diferencia de España una grande y libre no es una referencia como testigo de la realidad cotidiana sino como recuerdo y memoria de una realidad pasada a través de la mirada de un niño y lo que vamos a ver son realmente mecanismos espeluzantes de control de la niñez de la infancia por ejemplo en esta primera imagen que os quiero enseñar vemos como hay pues dos niños que son obligados a pegarse entre ellos por el simple hecho de que estaban hurgando en la basura buscando comida vemos como hay una figura paternalista ahí a la que apenas vemos que es la que está dando las órdenes y claramente el establecimiento ya de una élite de control una élite que evidentemente es falsa no es sencillamente el crear estamentos dentro de la sociedad que controlen se controlen unos a otros y donde haya ese control a través del miedo y la humillación mutua y ese dolor que vemos explícito dentro de la violencia del niño vamos a verlo de forma continuada en prácticamente todas las historias todas las historias de Paracuellos engloban un mensaje de terror a través de la violencia una violencia que podríamos pensar que no es explícitamente de Estado pero en el fondo es una forma de consolidación de un mensaje que viene del Estado la presencia como vemos aquí de un castigo era que los niños tenían que echar la siesta en el patio al sol a las dos y media de la tarde en España que puede significar unas temperaturas altísimas sobre todo cerca de verano podemos estar hablando en la zona de Paracuellos del Jarama en Madrid de 40 42 grados sin ningún problema al sol como dicen los niños el sol cae de plano y el suelo quema y vemos como este cara al sol como indicaba uno de los himnos franquistas por excelencia es una forma de control por parte de esa persona que siempre tiene la imagen de la iglesia como otro de los poderes fácticos fundamentales para llevar a cabo este control social y en este caso en particular de la infancia la humillación va a ser una forma constante de esta violencia la única manera de conseguir que los niños asuman cualquier tipo de educación es a través del miedo aquí vemos un caso extremo donde un niño que simplemente se orina en la cama pues la mejor manera de evitarlo es obligarle a que se siente en un cubo en llamas a orinar es una verdadera salvajada terrorífica que vemos en la obra de Carlos Jiménez la violencia va a ser explícita en toda la obra el simple hecho de que un niño no no dé las consignas o no repita las consignas porque sencillamente se está orinando da lugar a una paliza tremenda por parte de un adulto un adulto que es digamos el referente del estado dentro del auxilio social es la representación de la falange y por lo tanto la representación del estado que no permite ninguna disidencia ni siquiera la de un pequeño niño es más cuando el niño está en el suelo y está haciendo ahí ese castigo de hacer el cangrejo utiliza de nuevo a otros elementos a otros estamentos intermedios que va creando de control de esa población vamos a ver cómo ese control ya digamos que afecta también a la libertad no solo de expresión sino de lectura una manera muy clara de tener ese garante de la limpieza de espíritu es saber qué es lo que está leyendo el niño nada mejor que quemarle sus cómics algo absolutamente terrible para un niño pequeño pero que vemos aquí como es un efecto clarísimo de el control de ver cómo además se identifica con algo demoníaco para intentar crear esa figura de espanto y de miedo en el niño y evidentemente una figura que va a ser fundamental dentro de este control de la sociedad es la de la iglesia la iglesia va a ser cómplice evidentemente del control franquista de los métodos franquistas va a ser beneficiaria de muchos de los para bienes del franquismo y aquí vemos cómo esa violencia explícita no es sólo por parte del falangismo de la renovación del estado sino de ese otro poder fáctico que era el de la religión las tortas a pares como algo eficaz y como sin mayor importancia y que se aprovecha simplemente para explicarle a ese otro poder del estado cómo se le podía controlar de una manera mucho más eficaz porque así no se caen como digo esta primera parte digamos sería una parte diacrónica en la que Carlos Jiménez habla de sus recuerdos pero justamente a partir también del año 75 aparece en la revista El Papus la serie España una grande y libre con guiones de Iba y también de Carlos Jiménez en donde lo que se va a representar precisamente es la realidad social de la calle El Papus era una revista de humor satírico una revista que estaba claramente inspirada en Arakiri y Chakir Do y que se caracterizaba por un humor lo que se conocía como un humor bestia y sangriento evidentemente eso suponía en ese momento un problema tenemos que contextualizar que estamos en el momento de la transición Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y evidentemente hay un serio problema de orden público en tanto en cuanto los remanentes del estado franquista todavía controlan los poderes fácticos y la democracia todavía es joven todavía no se ha aprobado la constitución que tardará todavía hasta el 6 de diciembre de 1978 no ha habido elecciones constituyentes hasta 1977 no hay unas elecciones constituyentes y digamos que conviven los intentos de un estado democrático con las primeras manifestaciones de reivindicación de ese estado democrático con la realidad de un estado todavía basado en las estructuras franquistas un ejemplo puede ser esta historieta donde el simple hecho de que aparezca la policía haciendo una citación del gobierno es visto como algo terrible como miedo porque eso es sinónimo de ir a la cárcel sinónimo de tortura sinónimo posiblemente de una pena capital aunque en este caso la historieta termina siendo citado para ser ministro vamos a ver como Carlos Jiménez también refleja por ejemplo las agresiones que los grupos democráticos y pro democráticos tenían por parte de los grupos fascistas algo muy común durante esos años es la quema de librerías por el simple hecho de tener libros o por el simple hecho de presentar libros que pudieran ser sospechosos de progresistas o de democráticos en esta historieta se lleva al extremo esa pasión fascista por quemar libros quemando una librería del Opus Dei que es precisamente todo lo contrario es como dice ahí carajo si es una librería de los nuestros pero da igual la queman para que cobre el seguro Carlos Jiménez mostraría la representación la represión en las manifestaciones en todas las quejas públicas que hay por ejemplo por el aumento desaforado de la inflación en los primeros años a través precisamente de esas estructuras de estado que son la policía en ese momento y se la representa como un mercenario armado esta historieta es interesante porque va dando como vemos un reflejo de la realidad lo que es un robo lo que era el precio de la inflación lo que era un fraude que era la información que estaba llegando a la prensa lo que era la presión por parte del pueblo lo que es la represión lo que es un obrero desarmado lo que es un escenario los asesinatos de estado que se producen en esos años la desvergüenza de la información pública que se da y algo poco habitual la reivindicación de una lucha armada esta historieta fue censurada esta historieta no se llegó a publicar en el Papus precisamente por la censura política que había todavía en esos momentos la representación de esa lucha armada la vamos a ver también por ejemplo con esta representación del toro como un elemento fascista y el trabajador representado aquí con esa boina como que nunca va a poder competir contra este toro que va a destrozarlo vamos a ver como otro ejemplo la declaración universal de los hechos humanos es traducida en el caso español a ese contraste entre cada declaración y la realidad que representa la desigualdad los asesinatos de Estado el control de las élites la tortura de Estado la connivencia entre los poderes fácticos la libertad de movimientos la libertad de expresión la censura todo esto va a estar representado en forma directa por Carlos Jiménez esta famosísima historieta país representa precisamente como pues a cualquier trabajador podía ser atacado por estos grupos fascistas que se dedicaban a desde la pura esencia paramilitar a la represión ideológica cuando aparecían otro tipo de campañas de moralización etcétera etcétera que evidentemente eran incompatibles con esta moral fascista esta presencia de grupos paramilitares fue bastante común hubo atentados que el propio la propia revista del Papus sufrió tuvieron una bomba donde murió una persona y aquí Carlos Jiménez la representa precisamente entrando en la redacción de la revista esto es casi un antecedente de los atentados de Charlie Hebdo pero en este caso era algo común la persecución de los autores del Papus por parte de los grupos paramilitares y Carlos Jiménez lo que muestra aquí precisamente es como efectivamente la policía se lleva a esa persona y esa persona pese a que en prensa se habla de que no se puede consentir pues sale a la calle y además ese guiño final entre el policía que lo ha detenido y el fascista pues es una clara indicación de la connivencia con las estructuras del Estado esa connivencia también se va a ver por la infiltración dentro de la oposición política personas que están formando a gente pues que va a hacer algún tipo de atentado pues son como vemos aquí la parte fundamental para entender cómo se perseguía a estos grupos de de reivindicación social la amnistía que era uno de los reflejos fundamentales de la época pues es evidentemente para Carlos Jiménez una clara herramienta de propaganda del régimen porque sencillamente los sacan para luego volverlos a meter y también evidentemente Carlos Jiménez es muy crítico con la propia deriva que estaba teniendo la democracia por ejemplo el hecho de que se pidiera libertad para Santiago Carrillo el líder del Partido Comunista Español en esta historieta es claramente contrastado con la necesaria libertad de todos los trabajadores que fueron perseguidos y que fueron encarcelados por el simple hecho de pertenecer a estructuras sindicales por ejemplo en este caso este niño pide la libertad para su padre la representación del independentismo que aquí también vemos que da lugar evidentemente a una clara formación desde los pequeños ya que se les está quitando evidentemente desde la escuela esa formación política y aquí los niños aprenden a que precisamente por eso cerramos la boca las instituciones académicas son también parte de este control del Estado de la violencia de Estado y por supuesto Carlos Jiménez reivindica en todo momento esa cantidad de asesinatos de gentes que han perdido la vida para poder hacer la democracia posible en España sin embargo él siguió en este sentido pues reivindicando desde sus historietas que esos atentados que se estaban dando contra asociaciones pro democráticas asociaciones de vecinos en general cualquier movimiento asociativo venían evidentemente por parte de una serie de grupos que estaban controlados por los poderes políticos del momento y aquí hay un caso muy curioso donde bueno habla de poner una bomba en la bolsa y este grupo dice que el trabajo delicado prefieren hacerlo los políticos es una clara identificación de la representación de la violencia de Estado los ganadores además han creado como diíamos en Paracuellos ese niño que se dedicaba a controlar a los otros ahora es una persona más que en el momento que alguien expresa cualquier pequeña idea democrática pues obligará a a mantener el espíritu franquista desde la violencia de la propia sociedad contra la propia sociedad ¿no? esa manera de buscar el control absoluto de la sociedad sobre sí misma y por supuesto a través de los estamentos como la Guardia Civil esto llevaba a algo muy terrible y es que el miedo generaba el hábito del horror el hábito del horror el hábito de ver la muerte de ver la violencia como algo normal como algo a lo que se le tiene miedo pero que es algo normal eso quizá es posiblemente el mensaje más terrible que tiene la obra de Carlos Jiménez el representar perfectamente como la violencia fue algo asumido y temido a la vez por parte de la población española para resumir muy rápidamente yo creo que la obra de Carlos Jiménez es la mejor manera de entender cómo ha vivido España la violencia de Estado durante el franquismo y la transición es sin duda un referente de lo que ha sido nuestra memoria desde la época de los usuarios de la violencia social que además complementó a través de la obra 3639 con la memoria de la guerra civil en ese sentido pues siempre que hablemos de esa violencia del Estado creo que la obra de Carlos Jiménez es fundamental y esto es lo que quería comentaros muchas gracias muchas gracias Álvaro vamos a sumar ahora entonces a Jesús primero agradecerles a ambos cierto su tiempo cierto que hayan aceptado digamos acompañarnos en este encuentro que espero que no sea el primero que tengamos cierto entre los hijos que hablan cierto y la iniciativa de COS cierto IconMix vamos a ver primero recibimos algunos saludos cierto en 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 nuestro chat acá vamos a ir mostrando algunos comentarios para que lo vayamos aquí primero acá Lauri cierto que nos va a acompañar en un ratito más cierto en una media horita más que dice buenísimo en la exposición cierto aquí también Cristian Díaz cierto Maestro Álvaro de la Casa de Papel ahí tenemos bueno Cristian él es dibujante acá chileno y también ha hecho hizo periodos de investigación sobre la historia del cómic chileno también acá nuestra querida amiga cierto Laura Nayeli cierto Hernández desde México por ahí también tuvimos unos saluditos lo voy a poner acá más arriba a ver si la nos encontramos teníamos de Altaís que también estaban viendo cómics que es un grupo de investigación en Colombia así que agradecemos también sus sus observaciones ah que también vamos a poner acá Daltais aquí estamos saludos para los tres cierto desde Colombia gracias nuestro colega Iván Lima cierto fantástica presentación de Álvaro Pons saludos desde desde Brasil tenemos 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 acá algunos colegas cierto algunas colegas de diferentes lados acompañándonos me gustaría primero primero comenzar brevemente con Jesús bueno también Álvaro tú también eres parte de la iniciativa cost me gustaría como que pudiéramos quizás como profundizar o quizás como enviar un mensaje directo porque una cuestión es mostrar la página cierto todo lo que ha hecho pero cómo senten ustedes primero que ha sido la experiencia cierto del cost en todo sentido cierto que nos comenten quizás desde su mirada también con una trayectoria ya amplia y cómo ven este diálogo cómo ven quizás cómo podrían incluso profundizar más allá de la iniciativa cierto estas redes de trabajo nosotros ustedes saben que acá tenemos en Latinoamérica tenemos RING cierto nuestra red de investigadores investigadores de narrativa gráfica a nivel latinoamericano donde varios de nuestros colegas nuestras colegas incluso por ejemplo Laura K Laura y Pablo que están más tarde son parte de ella hemos logrado como generar ese diálogo entonces me gustaría que comentaran un poco quizás desde su perspectiva cómo ven este encuentro este diálogo cómo ha resultado también la iniciativa del cost del IconMix para la historieta actualmente en España en el espacio europeo el espacio iberoamericano latinoamérica etcétera sé quien quiera comenzar ahí vamos como se suele decir es una actividad en progreso un trabajo en progreso en el que estamos yo creo no sé Álvaro también de su opinión que efectivamente se se están poniendo en contacto grupos e incluso individuos que estaban trabajando de manera aislada o equipos que trabajaban a un nivel más o menos local o en sus en sus países y que y que ya realmente hemos establecido esas redes y tenemos bastante contacto y bastante relación social académica entre entre nosotros de una manera me parece a mí incluso bastante natural por más que este tipo de proyectos implique una burocracia unas reuniones unas aptas y todo eso pero yo creo que sin darnos cuenta realmente hemos establecido esa relación entre entre eso entre personas que algunos no nos conocíamos en absoluto antes de empezar con y con mi Álvaro y yo si nos conocíamos desde hace Álvaro lo conocí todo el mundo por eso yo decía como presentarlo era complicado porque era como por eso pero Álvaro es una red en sí mismo pero me refiero a que algunos nos conocíamos pero había otras personas con las que ahora tenemos muchísima relación y están saliendo muchos proyectos interesantes y está trabajando con mucha fluidez confianza con mucho agrado y que efectivamente antes algunos que no nos conocíamos nos habíamos leído quizás o a veces a veces ni eso entonces en ese sentido creo que sí ahora por ejemplo yo el mes que viene participaré en nombre del COST en una actividad que tiene que ver con estrategias para mantener la inercia el momento que genere ahora el COST ahora más o menos estamos ya a mitad de a mitad de proyectos en cierto de manera realista tenemos que ir cerrando ya preparando como cerrar algunos de los proyectos a los que nos comprometimos pero claro la idea de esto sería que no se quede en el año 2024 cuando acabe sino que gente que se ha puesto en contacto gracias a a este a este proyecto a esta acción siga trabajando y que la y que la red siga creciendo y y enriqueciéndose enriqueciéndose perdón y generando encuentros generando publicaciones generando puntos o portales de difusión de de impulso de del cómic ibérico yo mi balance realmente yo no te creas que soy normalmente no es que yo soy una persona muy optimista habitualmente pero mi balance es bastante positivo o sea que no es que sino que realmente me parece que se está se está consiguiendo eso de hecho tú mismo aunque ya esté un poco ya resultó un poco aburrido nombrarlo hemos tenido el gran escollo de la de la pandemia que nos limitó mucho y que precisamente comprometió uno de los principios fundamentales de la asociación COS que era los encuentros en personas en vivo porque efectivamente se decía y creo que hemos tenido ocasión de comprobarlo que aunque esto que estamos haciendo ahora mismo online es una oportunidad tremenda pero que también de todas esas partes informales entre sesión y sesión de tomar un café o de almorzar o lo que sea surgen muchas ideas y surgen muchos contactos y efectivamente así todos los que nos dedicamos de alguna manera a esto del cómic somos expertos en ferias festivales encuentros y demás con lo cual sabemos hasta qué punto se les saca partido en el mejor sentido social y de conocimiento a estos encuentros eso es lo que con e-comics también se está consiguiendo se está fomentando y por eso yo creo que de momento la iniciativa va muy bien y confío en que va a seguir así Álvaro seguro que tiene cosas más interesantes que decir yo creo que voy a ser más optimista todavía que tú Jesús si cabe porque creo que dentro del ámbito académico hacía falta un empujón hacía falta un empujón para dar ese salto definitivo es decir era evidente que había una masa crítica ya de interés por investigación alrededor de la historieta dentro del mundo académico pero hacía falta esa ignición de la reacción nuclear y yo creo que a e-comics ese empujón necesario para que saliéramos del armario muchas veces costaba que las instituciones se fijaran en el cómic de alguna manera porque había reticencias y hay resistencias a entrar dentro de lo que es la investigación en cómic todos lo sabemos sabemos lo que ha sufrido el cómic en todos sus aspectos sociales y su consideración sociocultural y evidentemente también académica y yo creo que a e-comics en ese sentido es un empujón muy claro para darle una relevancia que era necesaria además de evidentemente todo lo que tú has comentado que es esa parte ya de una vez hemos dado ese salto pues todos los beneficios que tienen las relaciones académicas tanto presenciales como no presenciales que también hemos aprendido a vivir de ellas entonces yo creo que en ese sentido me parece que ya en este momento es un éxito a e-comics y todo lo que salga es bueno el simple hecho de que hayamos conseguido a través de este proyecto que el cómic esté en las instituciones académicas que haya instituciones académicas que quieren entrar dentro de e-comics porque les parece interesante creo que valida el cómic como un campo de estudio dentro del mundo académico y eso para mí ya es un éxito rotundo sí y si me lo permite Hugo también no olvidarnos mencionar a la que es el motor intelectual entusiasta y humano de e-comics que Vivian Are que desde Francia ha apostado siempre por la cultura del cómic ibérico por su estudio y bueno que básicamente es el espíritu y la iniciadora y mantenedora de la pionera y una pionera una pionera una pionera absolutamente no y bueno y bueno siempre ocurre estas cosas como que hay gente que tiene un como decimos una pila una batería cierto inagotable entonces para poder ir empujando a más gente pero es verdad lo que decía Álvaro que la masa crítica cierto se estaba formando hace ya un buen tiempo y faltaba un poco este empujón para darle forma igual creo que se dio ese salto cierto pero en la perspectiva de ustedes en su punto de vista ¿cuáles serían los desafíos que nos faltarían o que creen ustedes cierto que todavía les hace ruido dicen esto me gustaría un deseo también como personal como para justamente en este nosotros siempre queremos lo mejor para el cómic cierto y la investigación de cómic pero que por ejemplo nos podría faltar yo si quieres te concreto una cosa por ejemplo nosotros y esto si no creo vamos no sé si trasciende que trascienda ahora mismo por ejemplo vamos a empezar a cambiar los planes de estudio en mi facultad facultad de comunicación yo creo que un paso siguiente porque ya tenemos optativa de cómic en grados varios de universidades de España y de otras universidades del ámbito ibérico iberoamericano a mí me gustaría que hubiese una asignatura obligatoria de cómic ya en algún plan de estudio que no fuera que ya tener la optativa ya es un gran logro pero una obligatoria sería algo muy interesante yéndonos digamos a lo más específico de lo que es lo académico la enseñanza de nivel superior por lo demás de manera continua yo creo que que se está que estamos cogiendo bastante velocidad teniendo mucha presencia una presencia cada vez más igualitaria con otras manifestaciones culturales y mi mayor deseo es básicamente que pueda continuar ese impulso de cómic durante el resto de la acción y después incluso a través de otra el soporte en otros formatos de financiación y también de manera digamos más o menos ya espontánea por como decía por inercia por la propia naturaleza la dinámica que se haya que hayamos podido generar que continúe en esas redes a propósito eso te doy la palabra Álvaro para que tú nos puedas agregar también eso de ese sentido porque yo sé que también en tu cabeza deben haber bueno han logrado levantar varios proyectos entonces yo creo que ha ido concretando algunos de esos como sueños cierto que uno tiene ocultos y no tan ocultos cierto pero pensaba por ejemplo lo que tú comentabas acá nosotros en Chile algunos colegas también de acá de RIN de Dijos que Hablan cierto Jorge Sánchez María Rivera han levantado por ejemplo cursos sobre electivos cierto sobre historieta en carreras de pedagogía en licenciaturas de letras cierto acá y ha sido muy interesante porque por ejemplo nosotros también acá en el Dijos que Hablan que tenemos esta doble modalidad que es como de feria conversatorio con artistas con investigadores también tenemos nuestro obviamente nuestro ámbito de ponencia cierto de mesas de presentaciones y ya llevamos un par de versiones con las mesas de estudiantes de pregrado y ha sido muy interesante justamente esa iniciativa porque lo que hablábamos esta masa crítica va creciendo y también es muy relevante de cómo esa misma presencia cierto también demuestra otros intereses quizás uno tiene como intereses como cómic quizás más tradicional o a veces como que a uno le gusta la cosa más experimental y realmente los jóvenes llegan por ejemplo con el manga con otras expresiones cierto de la historieta que nosotros realmente dejamos un poco afuera pero estamos haciendo ese ejercicio cierto creo que justamente instalar más catedral y ojalá catedral obligatoria catedral dentro de una malla llamada específica no tan electiva una malla más troncal ayuda a generar nuevas investigadoras y estas mismas iniciativas son las que también permiten que esa persona diga bueno no estamos solos no estamos solas hay más gente en esto hay espacios para publicar hay espacios para investigar y así vamos haciendo que esto se afiance más así que yo creo que sí concuerdo contigo Jesús de que es un gran camino el camino de instalar las catedras Jesús perdone Álvaro no sé tus desafíos tus comentarios no yo creo que el gran desafío es la consolidación de esta línea yo creo que pero de todas maneras yo en eso también vuelvo a ser muy optimista yo diría más yo creo que no hace falta ni siquiera que haya asignaturas obligatorias sino el hecho de que el cómic forme parte común de todas aquellas materias donde se pueda utilizar yo puedo ver ahora como ya se está introduciendo desde temas de medicina por ejemplo aquí en Valencia en temas de fisiología ya se hacen experiencias con el cómic utilizando el cómic dentro del aula de forma natural sin que resulte algo forzado sino de una manera normal es decir que el cómic forme parte de la metodología docente como una forma más a la hora de explicar y también como un contenido más más allá incluso ya te digo de esa obligatoriedad que me parecería muy bien en algunas carreras que evidentemente es necesario que esté pero también que en muchas otras aparezca estoy pensando por ejemplo lo que hacen los compañeros de magisterio utilizando el cómic dentro de lo que es la enseñanza para los futuros maestros como tienen que utilizarlo como una metodología más es decir yo en ese sentido creo que es fundamental y también por supuesto el que se consoliden los espacios de investigación y de publicación creo que también es otro punto a seguir que es que también tenemos que pensar que para formar futuros investigadores en cómic tenemos que consolidarlos eso implica todos lo sabemos pues el reto de tener que publicar en revistas de índice de impacto alto etcétera bueno creo que también estamos viendo cómo están empezando a aceptarse trabajos sobre cómic incluso en formato de cómic en revistas de alto índice de impacto y también la aparición de congresos de congresos académicos para que los compañeros y compañeras puedan presentar sus investigaciones yo vamos estoy realmente contento por ejemplo con el éxito que tuvimos de convocatoria del primer congresio internacional Teaching with Comics muy específico alrededor del mundo de las aplicaciones educativas del cómic pero bueno que creo que a mi entender está mostrando efectivamente que ese espacio de consolidación ya se está logrando lo cual ahora el esfuerzo yo creo que va en esa línea excelente aquí tengo un comentario también de la única que nos hacía acá en youtube que nos comentaba ella que en argentina dice por ahora solo podemos meter los estudios de cómic en seminario de posgrado y en el grado en el pregrado probablemente los docentes lo vamos metiendo informalmente en la currícula pero falta falta muchísimo pero creo que es un parte justamente de uno de los desafíos cierto yo en lo particular me gustaría que siguiera siguiera digamos fortaleciéndose este trabajo de redes cierto por ejemplo el lazo yo veía la presentación tuya Álvaro y es inevitable por ejemplo para nosotros que somos latinoamericanos sobre todo en la zona del cono sur cuando hablamos de dictadura hablamos de violencia de estado es inevitable ver los nexos cierto en esta historia es que tenemos tenemos una historia de memoria y de dolor muy en común cierto entonces yo creo que por ejemplo que lleguen más las obras que lleguen más las investigaciones cierto de lado y lado creo que también pasan también un poco por fortalecer estas redes y creo que justamente estos encuentros que podemos hacer cierto gracias a la tecnología creo que una de las pocas cosas que dejó buena la pandemia fue eso cierto ahora ya nos acostumbramos a conectarnos cierto por redes pero debe fortalecerse cierto a través de estas mismas acciones así que yo invito nuevamente nuevamente a que por favor visiten cierto aquí yo lo voy a dejar en el chat de en youtube pero también para ponerlo acá en el en el banner cierto poner acá el banner la la publicación cierto de de la página cierto de de icon cierto de e-comics cierto para que la puedan la puedan visitar cierto porque creo que es relevante como 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 espacio para que lo puedan visitar también que conozcan nuestra red de investigadores investigadoras narrativas gráficas ring cierto que también tenemos nuestras redes sociales también vamos a escuchar hacer una invitación ahí por interno me dijo Claudia Aguilera tenemos una convocatoria cierto una convocatoria en curso cierto para la revista comunicación y medios que es una revista acá de la universidad de chile bien con mucha trayectoria que parte lo que tú decías justamente Álvaro de como la revista con alto índice de impacto esta revista está en en WOS está en Scopus cierto entonces lanzamos este esta convocatoria para un monográfico se cierra el 1 de marzo nos queda poco pero veremos si podemos tener más más tiempito pero es un es un monográfico especial en torno a historieta y periodismo en América Latina así que también aprovechamos de dejarlo ahí en el aire para todos quienes se interesan en estas temáticas de historia y periodismo en América Latina para que envíen sus sus artículos estamos con brazos abiertos esperando recibirles así que bueno agradecerles nuevamente Álvaro agradecerles nuevamente a Jesús por su tiempo por su dedicación de preparar la presentación de mostrarnos el trabajo que están realizando e invitar nuevamente a que visiten la la el blog de Álvaro que visiten la página cierto de e-comics que visiten el ring que estemos contactados y en aproximadamente unos más o menos 15 minutos más vamos con la segunda parte porque esto no para hoy día nuestra nuestra mesita cierto tenemos una una mesa antes voy a aquí compartir para que no se me no se me quede afuera ahí está la dirección mucho muchas gracias e-comics cierto punto hipótesis punto org cierto para que ahí puedan visitar cierto la acción como comentaba jesús vienen quedan dos años más menos cierto este año y el próximo de acciones de congresos de convocatoria a publicación así que estén muy atentos a sus redes hay constantemente un newsletter subiendo información así que ahí pueden ir informándose y contactarse obviamente para que que es lo más relevante mientras más gente deseamos va a ser mucho más interesante os esperamos os esperamos allí sí yo sé que aparte que no la tenemos acá pero sé que el deseo principal de Vivian cierto cuando decía que venga gente que se contacten que se sumen cierto que nos vayamos ubicando así que de nuevo muchas gracias por acompañarnos y en un ratito 15 minutos más nos tomamos un pequeño descanso y se viene la segunda patita de estas sesiones que vamos a dar en torno a violencia cierto memoria cierto en el cómic latinoamericano tenemos a laury fernández pablo turnes y laura caraballo tres excelentes investigadoras e investigadoras argentinos cierto colegas nuestros del ring les tenemos mucho cariño así que nos vemos en un ratito muchas gracias chicos nuevamente gracias muchas gracias hasta luego